Bueno, nosotros somos los de la carpintería, por decirlo así. Yo soy abogado de entretenimiento, Fer es director cinematográfico, ha hecho videos para varios de los mejores artistas del país y bueno, aquí estamos disfrutando de premios ícono, disfrutando de este hermoso evento que particularmente es de la parte de la que lo acompañó desde la primera edición y bueno, muy contentos. Bueno, ya que ustedes son abogados y es, bueno, yo también que soy influencer, que si bien apenas estoy empezando a diferencia, por ejemplo a Mari, que ya llega tiempo, pues hay mucho vacío en cuanto a la parte legal, porque todo el mundo cree, ay no, es simplemente tener las redes sociales, llenarla de seguidores y ya, pero empiezan por ejemplo a llegar industrias, empresas, a proponerte, ¿qué recomendación ustedes como abogados les darían a las personas, incluso agencias que te hacen firmar un contrato? Entonces, ¿qué recomendaciones hay en esos casos? Siempre tener un abogado a la mano, y no lo digo porque lo sea, sino porque es verdad, realmente lo que pasa con los artistas muchas veces es que no se asesoran bien, no conocen la parte legal, no la conocen tan a fondo, y digamos que esto no deja de ser un negocio, la parte legal es importante para todo en la vida, pero para esto particularmente, para que no vayas a firmar un mal contrato, para que no vayas a hacer un mal negocio, para que no hagas un mal acuerdo, ¿cierto? Entonces, siempre acompañarse de un abogado, y Fer, que es la parte visual, es siempre también tener a alguien que te haga un buen contenido, si quieres trascender en esto, siempre tienes que hacer un buen contenido, ¿no Fer? Sí, total, o sea, de la parte de la imagen, no es solo hacer un video por hacerlo, sino un video que transmita, que tenga como tal un mensaje, que identifique como tal al artista y que le ayude a crecer. Creo que ahorita estamos súper saturados de muchos videos, pero bueno, creo que hemos podido marcar la diferencia dentro de la industria, y como decía mi compañero, pues hemos tenido la oportunidad de trabajar con los mejores artistas del país, e influencers, entonces, muy contento por todo esto, y nada, pueden seguir nuestros servicios como arroba Grupo Medellín, arroba Fercho de Lasquetfoto, y arroba José Pérez. Bueno, ya saben, pues, para que los sigan, para que estén pendientes, y ahora, una última, el reto, pues. ¿Cómo lo hacían el colegio? ¿Los abogados tienen fama de que son tesis? A mí muy bien, a mí muy bien, la verdad. Number one, number one en el colegio. Ok, entonces, van acá a una tarjeta sin ver. Listo. Saca tú. ¿Tú quieres irte con historia, con ciencias, deportes o entretenimiento? Ay, ¿cuál puede ser? Deportes, vamos por deportes. Ok. De la pregunta, ah, eso está muy fácil. ¿Con qué tipo de zapatos se juega en fútbol? Ah, con guayos. Con guayos. Muy bien, perfecto. Y ahora tú, ¿con qué te quieres ir? Historia. Con historia. Entonces, ¿en qué ciudad está ubicado el Cerro Monserrate? Muy fácil. Bogotá. Ay, pasaron la prueba. Así que, bienvenidos y ganas mando. Muchas gracias.